No traigo... ¿Trabajas en el IMSS? ¿Trabajas en el IMSS? Con razón hueles a alcohol Yo siento que... Oye... ¡Ahhh! 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 ¿Cómo te llamo de bebé? Hola, mi llamo Guti No me quiero Vengan que digas su nombre ¿Cómo te llamo? Mauricio ¡Qué bonito es tu estando! ¿Te las echinas tú o te las echinas tu esposa? No sé... Mira, si no estás segura de con lo que estás... No vas a dejar que se te vaya a voltear el pelado ¿Vos estás? ¡Ahhh! ¿Cuántos años tienes? Veo... 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 Tú quieres ser mi representante De todo lo que me entre la mitad va a ser para ti ¿Te doy un beso de pico o de lengua? ¡Legua! ¿De pico o de lengua? ¡Legua! Lo que diga la esposa La esposa decida que ella está bien cliente ahorita Tú decide ¿De pico o de lengua? ¡Legua! 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 No conocen a los señores Pues hagan intercambio de pareja Mira, el señor se ve que ya trae pensión Tú chíptate al señor y tú a la señora Es que es lo mejor La vez pasada yo me echó un señor Le dije, señor, aunque sea pura leche en polvo Que me aviente, ¿qué tiene? Usted como quiera, o sea, bien padre No me puedo embarazar, traigo el Diu Que te valga madre el pedo Entonces cuando le digas ¿Qué estás haciendo acá, papá? Lo que viniste a ver Y con las ganas que traigo de charme un pensionado Aunque sea pura leche en polvo Que me aviente, no me importa ¿Cómo te llamas? Javier Javier, ¿Soltero, casado o qué pedo? ¿Casado? ¿Qué pasó señor con el pelado? Como que se me queda viendo porque me quiere penetar ¿Cuántos saludos pasavinos? ¿Eh? ¿Saludos pasavinas? ¿Saludos pasavinas? Oiga ¿Sí señor? ¿Usted es capaz de ponerse de pie Y dar un abrazo de amigos Frente a las 15 mil almas aquí reunidas? ¡Me quiere coger! ¡Oh! ¡Me quiere coger! Ah, tenía mucho que lo abrazaba al dueño del pollón en Toki ¡Papáme la bebidita! ¡Un piquito! Si me quieren mandar puros secantes con pan Juntar un 24 y vender la bebida aquí afuera ¡Papáme la bebida! ¡Te rall Faculty hablamos! ¡Papáme la bebida! ¡Papáme la bebida! ¡Yeah! ¡Oh! ¡ güçoso! ¡Papáme la bebida! ¡Oh! 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 ¡Papáme la bebida! ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, ¿qué es? ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso, mira! Este es un... ¡Vinestil! Tú agárrate bien, pero de aquí, o sea ¡Ay! ¿Cuánto estás cobrando ahorita que Vinestil ahora? Agárrate bien, así Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto ¿Por qué? Vámonos, vámonos, ¿eh? No vayas eso, ¿eh? No vayas eso, verdad ¿Por qué? Si serías tú capaz De darme un beso Frente a las 25.000 almas aquí reunidas ¡Sí! En el cachete, amigos En el cachete Para reforzar la amistad, sobres Nosotros tengo que ver ¡No! Te vas, yo, eres viejana J Cuando vas a hacer nada Mijos, puede que eres viejana ¡Oh! cible Augen Muy bien Y yo te vuelvo y te lo trazo pa' llevar y ahí vas Calgando mi sueño de calidad ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Me le pueden subir un poquito el micro porque no me escucho, por favor, si son tan amables? Hablan de los chicos encargados de ahí para que me les suban, gracias. ¿Te llamas? Axel Axel, ¿cuántos años tienes, bebé? ¿22? Uy, mi hijo trae leches hasta pa' gato, claro. Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a quien tenemos respeto No lo voy a besar, puta, no lo voy a besar Te voy a cambiar el nombre Un beso Un beso Güey, es que te pudiera besar, pero tu vieja siento que es bien tóxica, ¿que sí? ¿Sufres? ¿Sufres de toxicidad? A ver, si estás sufriendo de toxicidad, partarea tres veces ¡PARTAREA! Ponte trucha porque esta se ve que es bien tóxica A ver, volve a verme y parpadea tres veces y estás sufriendo de toxicidad No No, tranquilo Imagínate que vas a ir al corral a Ruiz Gortínez Tú y tu esposa y van a bailar Y luego de repente pasa una runga Con un pantalón bien pegado y una melosita que hasta aquí un toncito Y es lo primero que le observas a la muchacha Ay, mi hijo, pobrecito Pues la abuela Tú cuídalo bastante, hermana, porque vaqueros como éste quedan muy poquitos ¡Uuuuh! 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 No, pero es que ponle martillazo en el ano. Pa' que primero me lo dé él a mí, y luego yo a él. Martillazo en el ano. Martillazo en el ano. Martillazo en el ano. Martillazo en el ano. ¡Uuuuh! ¡No! O sea, empídate. Es martillazo en el ano. Pero todos hagan mucho pedo pa' yo. ¡Uuuuh! Lo peor el culote. ¡Empídate, empídate! ¡Uuuuh! Martillazo en el ano. 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 ¡No! ¡Uuuuh! ¡Suscríbete al canal!